El 30 de mayo de 1999 se produjo en Mar del Plata una manifestación que fue considerada socialmente la más importante, el barcazo se llamó. Más de 100 embarcaciones partieron desde el puerto de Mar del Plata hacia Buenos Aires en una protesta para reclamar la ley de emergencia pesquera. Es que el Consejo Federal Pesquero había resuelto el cierre total del caladero desde el 1 de junio porque la sobreexplotación de la merluza Jupsi, de la mano del crecimiento exponencial de la industria y del ingreso a la zona económica exclusiva de grandes buques factoría de bandera extranjera, había puesto el principal recurso pesquero en serio riesgo de extinción. Bocinazos, estruendos, sirenas ponían la piel de gallina porque toda la ciudad se congregó para acompañar a las tripulaciones del sector pesquero en el reclamo de la continuidad de 20.000 puestos de trabajo y de la economía de toda la ciudad. En la víspera de la sesión el presidente Menem había levantado la veda por decreto y limitado el operatorio de buques factorías extranjeros. No obstante, era importante la ley para determinar cuestiones de fondo como las cuotas de captura, presencia de observadores a bordo y las zonas en las que las distintas flotas podrían ejercer la actividad de forma legal. El barcazo volvió con el objetivo cumplido al menos parcialmente. Días después, la ley se promulgó y los congeladores fueron relegados al sur del paralelo 48. La discusión no es fresqueros o congeladores, la discusión es argentinos o extranjeros. Esas palabras en boca del intendente expresaban el sentir de toda la ciudad, algo muy similar a lo que en estos días estuvo ocurriendo con el paquete de leyes pesqueras que recientemente fue retirada de la ley Omnibus del Gobierno Nacional.